Este programa es presentado por Café de la Nona, conocedor del buen café. Tiendas DACA, sé feliz. Clorací, tu salud a mil. Rudy Export, siempre brindándote más. La Internacional de Seguros, estás en buenas manos. Alimentos Antoni, hazlo con amor, hazlo con Antoni. Viajes Fútbol, un mundo de opciones. Embutidos Alimex, siempre deliciosos y nutritivos. Innova, salud y belleza en un solo lugar. Y You Are Amazing, para chamos increíbles. Hola, hola mis queridos VTubers, ¿cómo están ustedes hoy? ¿Bien? ¿Chévere? Yo estoy feliz, feliz porque vamos a conocer el día de hoy un invitado que tenía muchísimo tiempo tratando de entrevistar, aunque ustedes no lo crean, porque lo admiro muchísimo y aprendí a quererlo a través de las redes sociales hasta que se dio este encuentro el día de hoy. Sé que ustedes van a estar felices, tanto como yo, de conocerlo más de cerca. Pero antes de comenzar, pues bueno, quiero darles las gracias, como siempre, por estar ahí, conmigo, por suscribirse, porque esta comunidad cada día es más y más grande. Les doy cinco segunditos, como siempre hago, para que se suscriban. Recuérdense que es aquí abajito, que sale suscribirse. Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco. Ya, tiempo. Y ahora sí, comenzamos el día de hoy. Gracias, mi gente. Gracias por esa media hora que me regalan siempre antes de comenzar el programa y por estar ahí. Hoy, como les comentaba, bueno, me vine a este lugar maravilloso donde yo entreno, que es el gimnasio 398. Ustedes me han visto, los que me conocen, saben que entreno aquí, un gimnasio muy rico. Y aquí mismo cité, para hacer el episodio de hoy en mi canal, a un ser humano muy especial. Pero yo digo que es especial no por la discapacidad que tiene. Digo que es especial por cómo ha enfrentado la vida con sus vicisitudes. Él es motivador, es conferencista y como él mismo se presenta, es amputado. Y lo presento así porque él mismo lo hace. Y porque esto no ha sido para nada un obstáculo en su vida. Me refiero a Juan Pablo Dos Santos, que lo tengo aquí y te quiero dar las gracias infinitas por haber aceptado la invitación a mi programa. No, Vivi, imagínate, gracias a ti. Para mí es un placer inmenso estar aquí contigo. Tú sabes que él me conoce por su abuela. Él me conoce por su abuela. Échese cuento, Juan. Échese cuento, Juan, que para nada me ofende. Más bien que me conozca, me encanta. Échese cuento. Yo de chiquito pasaba todas las tardes después del colegio en casa de mi abuela porque mi mamá trabajaba hasta tarde. Y bueno, pasaba todas las tardes viendo novelas, televisión nacional. Y a la mayoría de las personas famosas de la televisión de toda la vida aquí en Venezuela las conozco por mi abuela porque nunca me dejaba cambiar y poner mis comiquitas. Y era toda la tarde novelas y noticieros. Entonces, también me conoce la nueva generación porque Juan tiene 22. 21. 21 años, 21 años. Gracias a tu abuelita. ¿Está contigo tu abuela todavía? Sí, sí. Cuando vea esta entrevista probablemente muera de un infarto. ¡Ay, no, no! Entonces no se la muestre, no se la muestre. Bueno, ¿cómo se llama tu abuela? Manuela. Manuela. Señora Manuela, para usted, gracias por introducirme con su nieto porque si no, no estaría sentado aquí dándome esta entrevista. Bueno, mi querido, yo darte las gracias por estar, te presenté de esa manera porque tú mismo te presentas así. Quizá para la gente verte en este momento ya es fácil porque Juan desde que perdió sus piernas ganó otras cosas. Y ahorita lo ven feliz, lo ven recuperado, lo ven brincando literalmente porque haces unas cosas que me hacen reír muchísimo. De verdad, tengo que reconocerlo. Pero para llegar hasta acá hubo un proceso largo, muy largo. Y yo quiero retroceder hasta ese momento en donde tú perdiste tus piernas. ¿Qué recuerdas tú de la noche del accidente o eso se borra? No, no se borra y creo que nunca se borrará. Yo recuerdo una noche tranquila, estábamos celebrando el cumpleaños de los papás de mi novia porque su mamá cumple el 7 y su papá cumple el 8. Entonces esperamos hasta las 12 para picar la torta. Picamos la torta y nos íbamos mi novia y yo a una fiesta con unos amigos y a último momento, no sé ni por qué, porque la verdad en ese momento el hermano de mi novia no era muy amigo mío y él me pregunta si podía ir con nosotros. Yo le digo que sí, que había espacio en el carro, que no había ningún problema. Saliendo de la urbanización Miranda, íbamos hacia las Mercedes, en la autopista a la altura de la urbina, tres motorizados, uno en cada canal, sin luces. Yo trato de esquivar, yo iba en el canal del medio, trato de esquivar hacia la izquierda y estaba el otro motorizado, cruzo más hacia la izquierda y pegué contra la defensa de la autopista. La defensa de la autopista entra por el carro y lo único que recuerdo es el sonido del carro dando vueltas y vueltas. Después de ese momento ya nada está muy claro para mí. Si tengo como flashbacks de todo lo que iba pasando, recuerdo no poder desabrochar el cinturón. Gracias a Dios estaba el hermano de mi novia, que es quien me ayuda a salir del carro mientras mi novia llamaba por ayuda y después que me logra sacar del carro se le ocurre la maravillosa idea, que no sé dónde lo habrá visto, si en Grey's Anatomy o en qué película, de hacerme un torniquete en las dos piernas porque ya la pierna derecha la había perdido por completo y la pierna izquierda todavía la tenía, pero estaba rota en miles de pedazos y botando muchísimo. O sea, la pierna derecha, tú saliste del carro sin pierna. Sin pierna. La barrera, la defensa de la autopista de metal entró por dentro del carro y esa misma fue la que me fracturó toda esta pierna y me rompió, me amputó de una vez la pierna derecha. ¿Tú no sentías nada? No, no, en ese momento, o sea, dolor, pero ni siquiera yo me había dado cuenta que estaba amputado. Yo llegué a la clínica aún hablando, recuerdo en el camino hacia la clínica, decirle al hermano de mi novia, tengo sueño, quiero dormirme, déjame tranquilo, porque él iba dándome golpes, diciéndome, aguanta, aguanta, que vamos llegando. Y yo le decía, déjame tranquilo, déjame tranquilo, por favor. Pero en ese momento yo todavía no estaba consciente de que estaba amputado. De hecho, cuando llego a la clínica me quité mi cadenita, me quité mi reloj y todo, pero yo no me acuerdo de la mayoría de los detalles. O sea, estas son cosas que tú has ido enlazando otra vez porque te cuenta tu cuñado. Así es. Más o menos qué fue lo que pasó y qué fue lo que, cómo él resolvió y cómo llegaste a la clínica. ¿Cómo fue ese momento en donde despertaste después que te operaron? Tengo entendido por tu mamá, por Teresita, que está aquí. Sabes que te voy a hacer pasar, lo sabes, ¿verdad? Porque entre mamás nos entendemos. ¿Quieres pasar ahorita? Vente, chica, ven acá. Ya se la agujó el guarapo. Es que bueno, cuando uno es mamá, después que eres mamá, como se dice en criollo, se nos arruga el guarapo siempre. Ven acá, siéntate acá o acá, siéntate acá. Ahorita estaba hablando con Teresita y me dijo acerca de ese momento en donde tanto temor tenías como mamá con Juan cuando se despertara y no tuviera sus piernas. Sí, sí, ese era mi mayor temor y el mayor temor de toda la familia, Viviana. Porque despertar de un accidente donde tú estabas normal, despertar sin piernas debe ser algo muy difícil. Y enfrentar eso, o sea, cómo yo le podía explicar a mi hijo en ese momento lo que había sucedido. Sabía que él, obviamente sabría que tenía un accidente, pero la gravedad del accidente era lo que me preocupaba que él entendiera. Tú sabes que tu familia estaba esperando, y creo que lo sabes, que tú despertaras y explicarte bien con un psicólogo, el que ya no tenías tus dos piernas. Y sin embargo te despertaste solito de madrugada. O sea, pasó lo que más temor tenía tu mamá. Así es. El mayor temor era que despertara solo y se diese cuenta que no tenía las piernas y eso sucedió. ¿Qué pensaste tú en ese momento? No, sin duda creo que ese fue justo el momento más duro de todo esto. Porque solo tenía en la mente unas palabras que me había dicho mi hermano, que era, todo está bien, quédate tranquilo que estás vivo. Y en ese momento yo decía, pero qué clase de estupidez puede decirme si me faltan las dos piernas. Ahora, ¿cómo yo voy a seguir mi vida? ¿Cómo voy a salir? ¿Cómo voy a hacer mis cosas normales si me faltan las dos piernas? Pero bueno, tres horas en las que tuve que esperar para que mi mamá entrara, que me dieron para pensar muchísimo y para entender que si mi hermano estuviera en esa cama yo le habría dicho exactamente lo mismo. Porque había perdido las dos piernas, pero tenía la posibilidad de seguir luchando por lograr sus sueños y seguía con vida. Todo estaba bien realmente. Tú sabes que ahorita que conocí a tu mamá llegando, ella me dijo que estaba tan orgullosa de tener ese sentido. Yo creo que el saber que tu hijo sigue con vida, que es extraordinario, que es el temor más grande de toda mamá. Y el verlo así, ver cómo asumió esta nueva oportunidad que le dio Dios, yo creo que tiene que ver mucho con la educación que recibió también de ti. Bueno, la verdad es que yo me sorprendí, Viviana. Me sorprendí muchísimo de su actitud tan positiva desde el principio. Y un ortopedista, yo recuerdo que le dijo a él que iba a tardar como un año en hacer su proceso para volver a caminar. Cuando el ortopedista salió, él me dijo, no, no, él está loco. Yo en tres meses me tengo que levantar de esta cama, yo me tengo que levantar. Y yo le dije, pero ten paciencia, todo tiene un proceso, tienes que tener calma, no, no vayas a caer en desesperación con eso. Se necesita una rehabilitación y me dijo, está bien, pero cada quien tiene su tiempo y el mío tiene que ser rápido. ¿Sabes? Yo tenía miedo de que esas expectativas no se hicieran realidad, pero bueno, afortunadamente lo logré. Superó las expectativas, ¿verdad? Bueno, yo quiero decirle que esa interesa viene de la casa, porque esta mujer que ustedes ven acá, cuando estaba embarazada precisamente de Juan Pablo, perdió a su esposo, en forma muy brusca también, o sea que muy sorpresiva, de una menina, esas cosas que pasan en la vida que a veces uno no entiende, ¿por qué? Entonces quiero felicitarte por el hijo que tienes, por la educación y la fortaleza que le has dado a tus dos hijos. Gracias, gracias. Porque yo lo entrevisto a él, pero él es reflejo de lo que tú eres. ¿Sabes que Dios nos da una fuerza muy grande a las mamás? Yo lo sé. Vaya para allá. Un beso, Teresita. Gracias. Bueno, y este abrazo que también llegue a muchas mamás, a muchas mamás que tienen hijos que han superado muchas cosas. Yo te felicito. Ahora eres otra persona. Literalmente eres otra persona por dentro y por fuera. Después de lo que nos acaba de decir tu mamá, que tú mismo dijiste, bueno, ¿qué? Esto es lo que soy. Ahora. Ha cambiado tu vida por completo. ¿Qué fue lo primero que dijiste que ibas a hacer? Desde el primer momento que yo me vi en esa situación, todavía, bueno, estuve 40 días más en la clínica tratando de seguir con vida, porque después no era tan complicado lo de las amputaciones. Sino el tema de las bacterias que tenía. Y en verdad yo ni siquiera estaba muy preocupado por eso. Yo lo único que pensaba era en volver a caminar. En comenzar a averiguar qué prótesis podía ponerme. Si habrían prótesis para el tamaño de mis piernas. Mi pierna izquierda solo tiene 8 centímetros de fémur. O sea, casi nada. Y yo me preocupaba mucho si ahí podrían poner una prótesis. Y bueno, la verdad es que mi única meta hasta que logré caminar fue esa, caminar. O sea, yo recuerdo que lo tuyo fue muy rápido. O sea, de repente, de esto te vi así. Yo dije, pero Dios mío, qué rápido. Y viajaste y estuviste afuera y fuiste a buscar las prótesis. O sea, tú en la misma clínica empezaste a ocuparte de lo que seguía, averiguar. En algún momento allí te peleaste con Dios. Sí, sí. Y no tanto pelearme con él, pero sí quería que él me respondiera muchísimas cosas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo si soy un chamo bueno? ¿Por qué si yo salgo a trabajar todas las semanas? ¿Por qué si yo ayudo a mi mamá? ¿Por qué si yo estudio? ¿Por qué si yo toda la vida he sido deportista? Y hay tantas personas que salen a hacer el mal a la calle y esto me pasa a mí. Llegué hasta a preguntarme por qué, o sea, por qué, Dios mío, si van tres personas en un carro y a nadie le pasó nada y yo pierdo las dos piernas. ¿Cómo puede ser? Y bueno, también me di cuenta que lo que pasaba era que estaba haciendo mal la pregunta. No tenía que preguntarle el por qué, sino para qué me había pasado esto a mí. ¿Qué te respondió Dios? ¿Y de qué forma te dio esa respuesta? Bueno, empecé a notar que desde que estaba acostado en una cama con mis ganas y con mi voluntad de salir adelante estaba cambiando las vidas de otras personas que a veces con problemas tan mínimos, con nimiedades que la verdad son circunstancias a resolver y ni siquiera problemas hay tantas personas que pierden la alegría, pierden su forma de ser y que yo hasta en esa situación tan mala de estar en una clínica luchando por mi vida sin mis dos piernas, podía ayudarlos. Después con las redes sociales me di cuenta que tenía una plataforma increíble para ayudar a miles de personas. Gracias a Dios empezaron a recibir mi mensaje con mucho cariño, a seguir mi proceso y esas cosas me fueron diciendo que no importaba el por qué, que tenía que averiguar para qué Dios me dio esta oportunidad de motivar a miles de personas. ¿En qué momento conectaste con eso? Wow, porque fue, o sea, yo te creo, totalmente te creo, pero tiene que, o sea, de esos momentos en que tú dices no voy a poder con esto. Han habido muchos, porque también es difícil de creer que todo el tiempo has estado, ¿sabes? Entonces, ¿cómo haces? Y esto te lo pregunto ni siquiera por curiosidad, sino incluso para dejárselo saber a personas que nos están viendo, que no necesariamente tienen que tener un miembro amputado. Hay muchos momentos en la vida, ¿verdad? Que la vida nos hace así y que sin embargo nosotros tenemos que responder de la misma manera que tú respondiste. No, es que es así, Vivi, creo que a todo el mundo en la vida le tocan pruebas y pueden ser de muchos tipos, la muerte de un familiar muy cercano, la pérdida de una parte de tu cuerpo, también puede ser una enfermedad muy grave y a cada quien le toca diferente y creo que lo más importante en esos momentos es no perder tu actitud, porque la verdad es lo único que te hace una persona especial, que te hace una persona única y eso te ayuda muchísimo a resolver todos los problemas y la vida se hace mucho más fácil. ¿Tú eras alegre? ¿Siempre has sido tan alegre? Alegre y burlista como yo solo, de todo me gusta burlarme, hasta de mí mismo ahorita desde la clínica comencé a hacer chistes sobre que me faltaban las dos piernas. O sea que el humor ha sido parte de tu vida importante dentro de esta circunstancia. Y yo recuerdo en esos momentos que yo trataba de con la mayoría de las personas hacerme el duro, pero siempre solía romperme con mi mamá y cuando se cerraba esa puerta yo comenzaba a llorar con ella, hasta con mi novia. Al comienzo tenía muchísimas dudas. Yo le dije, a pocos días después de haber tenido el accidente, que yo entendía que este era otro Juan Pablo, que el Juan Pablo del que ella se había enamorado ya no estaba, o sea, había cambiado. Que si ella ya no se sentía atraída por mí o si sentía que algo había cambiado, creía que lo más sensato era que aprovechara ese momento para dejarme o para decirme si en verdad estaba dispuesta a acompañarme en este proceso tan difícil. Y bueno, en eso creo que es un espectáculo de mujer, porque con tan solo 18 años decidió asumir una responsabilidad que no cualquier muchacha habría asumido. ¿Qué te dijo? Me dijo que ella no se había enamorado de unas piernas, que ella se había enamorado de mí y esa misma persona seguía viva y que ella iba a hacer todo por seguir luchando conmigo. ¿Cristina? Cristina. ¿Cristina qué? Dércole. Cristina Dércole. A mí esto me tiene... ¿Qué cosa? ¿Te quieres sentar aquí? Sí, porque parezco tú. Bueno, es que ustedes saben que hay algo que dicen que cuando uno es madre de uno, es madre de todo. Tú podrías ser mi hijo. Perfectamente bueno. Y con esa introducción de que me conoces por tu abuela, me ha recordado eso toda la vida. Escucha algo. Yo... Lo que dice ella es cierto. El mismo Juan Pablo, lo que pasa es que, claro, lo que dijiste es una reacción absolutamente lógica. Pero qué bueno que ella ha estado cerca de ti y ha sido tu apoyo. ¿Quiénes han sido los seres más solidarios contigo, además de tu mamá y tu novia? De verdad, Vivi, creo que decirte personas por nombres no podría, porque fueron tantos, o sea, todos mis amigos, todos mis familiares, personas que yo ni siquiera conocía y que a raíz del accidente se volvieron muy cercanos a mí, personas que me conocerían de hola y chao y se acercaron hasta la clínica a darle apoyo a mi mamá, que para mí en ese momento fue muy importante porque si yo sufrí con este accidente, Vivi, esa señora que está ahí sufrió dos o tres veces más que yo y dejó su vida, dejó su vida por completo, dejó de trabajar, se olvidó de todo lo que ella tenía que hacer solo por ver a su hijo salir de esta situación y después por ver el sueño de su hijo hacerse realidad, tuvo que ir conmigo a Brasil dos meses. Y yo la verdad solo le doy gracias a Dios y a ella por haberme apoyado de esa manera tan incondicional. ¿Tú querías ser futbolista? Sí. Les cuento, cuando llegó Juan Pablo aquí, hoy está jugando, lo que pasa es que este programa lo van a ver después, ¿El Real Madrid con quién? Con el Liverpool. Ajá. Eres del Real Madrid, ¿verdad? Sí. Ah, pues gracias. Ok. Y me dijo, mira todo lo que yo quería hacer esta entrevista, que dejé el partido, dejé ver el partido por venir para acá, te lo agradezco, porque en la casa también vemos fútbol y somos del Real Madrid y entiendo ese sacrificio. Fíjate que creo que se te lesionó una pierna en una oportunidad cuando eras más joven y tú renegabas y decías, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Yo que quiero ser futbolista y si después no puedo jugar fútbol. Bueno, yo reaccioné muchísimo peor cuando me fracturé la rodilla que cuando quedé amputado en las dos piernas. Mira tú. Yo quedé, yo me fracturé la rodilla, tenía 17 o 18 años, no recuerdo muy bien, y jugaba en Deportivo La Guaira. Mi único sueño era ser futbolista, era lo único que yo pensaba. Yo iba al colegio a pasar las materias con 10 o 12 para que mi mamá estuviera feliz. Y tú poder jugar fútbol. Y yo poder jugar fútbol, porque si no, no me dejaban ir al fútbol. Y bueno, yo quería sacar 10 para que estuviéramos en Santa Paz y me dejaran jugar fútbol. Y cuando se me fracturó la rodilla, yo me recuerdo en la clínica golpeando las paredes de que no podía ser, de que no iba a poder jugar más fútbol. Y bueno, en ese momento parecía algo tonto, porque una simple fractura, pero para mí era mi vida, era mi sueño. Y bueno, en fin, después de esto, estuve un año en rehabilitación, tratando de volver a jugar, siempre me dolía. Bueno, es la rodilla que hoy me queda. La otra la perdí, la buena. Me quedó fue la... Quedó la que te lesionaste. La con tornillos y... Esa, la remendada. La rodilla remendada. Pero bueno, gracias a Dios. Ahora fíjate, hoy día te has convertido en un gran motivador, en conferencista también. La vida te dio un vuelco total. ¿Qué quieres hacer ahora, además de motivar a las personas? Bueno, yo creo que... Yo creo que el sentido de mi vida ahora va por ahí. Pero bueno, también he estado mucho metido en el mundo del modelaje. No, bueno, eso es algo... Cuando tú me llamaste y me dijiste, Viviana, voy a ir al New York Fashion Week y voy a desfilar. Y te vi con aquella personalidad, vestido con unos trajes estupendos, tus chores, tus piernas. Dije, esto está listo. Ya te despegó ya. Pero es lo que te digo, Vivi. Todo es con la misma visión de motivar a las personas. A mí al comienzo no me llamaba mucho la atención eso del modelaje. Pero yo dije, ¿cuántas personas conocemos nosotros que porque tienen la sonrisa fea o porque tienen un ojo más cerradito que el otro, porque tienen unas arrugas, no se toman fotos, no salen, no se atreven a hablarle a las personas que les gusta. Y yo voy a demostrar que sin las dos piernas yo puedo pararme frente a miles de personas y salir modelando que ni siquiera sé hacerlo. No tengo ni idea de cómo se hace. Pero voy a hacerlo con la mejor actitud y creyéndomelo. Y bueno, definitivamente fue un éxito. Imagínate, logré estar en lo de la Semana de la Moda de Nueva York. Y bueno, muy feliz de poder motivar a las personas con todo eso. También lo hago motivando a las personas con chistes sobre mis mismas piernas. La otra vez me metí en una cava y ese video también fue un éxito. Ay, sí, yo dije, no puedo contigo. Y bueno, creo que las personas tenemos que quitarnos un poco tantos miedos y ser quienes somos y como somos. Además eres guapísimo. Yo lo tengo que decir, es guapísimo. Tú entrenabas antes, bueno, ahorita tienes, estás pero guapísimo. Más guapo, más guapo que antes. Sí, antes también entrenaba mucho, pero de hecho cuando tuve el accidente en ese tiempo no estaba entrenando y estaba un poquito, un poquito bastante gordo. 107 kilos creo que pesaba en ese momento. Pero es que eres alto además también. Sí, 1,92. Ahora Juan Pablo va a concursar en el, en un concurso que se llama Mr. Supranational. Mr. Supranational. ¿Qué es dentro de una semana? Bueno, todas las semanas estamos teniendo pruebas y son transmitidas por Facebook y por YouTube, pero la noche final será el 27 de mayo. De mayo. ¿Y cómo puede la gente ver este, este concurso? Bueno, le vas a dar las, las coordenadas por tus redes sociales. Por mis redes sociales yo siempre estoy anunciando todo y a mí pueden seguirme por Juan Pablo 2 en Números Santos. ¿Contra quién compites allí? Bueno, muchísimos, muchísimos muchachos. Son nueve que yo los veo y la verdad siento mucha admiración por ellos porque todos tienen una vida diferente y el otro día me preguntaban si yo me sentía en ventaja o en desventaja con alguno de ellos por ser discapacitado y eso me lo preguntaron en una presentación en vivo ahí y yo dije que no, que la verdad me sentía igual porque en esta vida todos tenemos problemas, todos sufrimos dramas y yo sé que muchos de los chicos que estarán ahí concursando, capaz no están bien económicamente, hay uno que trabaja en una frutería y tiene que a veces pedir permisos del trabajo para poder hacer sus compromisos con el míster, hay otros que viven afuera, tuvieron que salir del país por la situación económica que vivían y al final cada quien afronta la vida con lo que le toca, con su realidad, con lo que puede. Claro, muchos podrían decir él posiblemente gane porque como tiene una discapacidad o perdió las piernas, entonces posiblemente, porque quiero decirte algo, tienes un mérito increíble, eres guapo, o sea, tú tienes todas las cosas para poder ganar el míster supranational, de verdad, independientemente de lo que pasó con tus piernas, eres un muchacho buen mozo, inteligente, con un cuerpazo, con tus piernas, gracias a Dios que pudiste tus prótesis, más tonificadas que la de cualquiera. Más tonificadas que nunca, mira, esto solo se logra con constancia, ¿sí o no? Y esto ni hablar. Entonces podrían decir, como tú dices, que estás en ventaja, en algún momento tú has sentido que la gente te ha tenido lástima o por el contrario. Ese era, ese era mi mayor miedo. ¿Y? Que yo decía que, que no quería que nadie me viera como Juan Pablo, el pobrecito que tuvo un accidente. Yo quería que me vieran como, wow, este chamo tuvo un accidente, perdió las dos piernas y ahora míralo como está. Y creo que eso, eso lo provocamos nosotros mismos. Y por eso desde el primer día yo dije, no, yo voy a luchar, yo voy a ser el Juan Pablo que no decidió estar acostado en una cama y que desde el primer día con las dos piernas, todavía con parches y grapas, decidió agarrar unas pesas y ponerse a entrenar porque yo sé que voy a necesitar muchísimo trabajo para ponerme mis prótesis y yo decidí ser el Juan Pablo que las personas iban a ver con admiración y no con lástima. Y si hay personas que todavía me ven con lástima, yo no lo veo así ni me siento mal y más bien me alegro muchísimo cuando voy por la calle y niñitos me preguntan sobre mis piernas y sienten que soy una especie de robot o de superhéroe, no sé, pero a los niñitos suele llamarle mucho la atención y de hecho se acercan hasta a tocar a ver qué es eso porque no es algo normal. De hecho las mamás muchas veces los regañan y yo les digo que no porque yo también tenía muchísima curiosidad sobre qué eran las prótesis y yo antes de quedar amputado no sabía nada ni qué era una prótesis ni siquiera recuerdo haber visto una persona con prótesis. Y es que tenemos que verlo como algo normal. Así es. O sea, por eso el hecho que tú dejes que se acerquen los chamos te toquen las prótesis como podrían tocar en los músculos un superhéroe porque de verdad es un superhéroe. Es en serio y yo creo que así te ven así te ven y eso es lo que tú le estás demostrando a la gente. A Juan lo llaman ahorita para hacer campañas publicitarias quiero decirle que soy su manager o sea que ok, Teresia, tú cualquier duda tú levantas el teléfono y llamas a Viviana porque esto tiene su valor si la gente piensa que no también equivocado. Estás empezando a dar conferencias también también si lo quieren contratar de una empresa tienen que pasar por mí ok, tiene su agenda full y es importante que te conectes con eso porque vas a hacer tu fundación. Sí, así es y yo quiero hacer mi fundación porque muchas personas hoy en día me escriben por las redes sociales y me dicen comentarios son pocos pero los hay. ¿Cuáles? Te dicen. Es fácil salir adelante cuando tienes todo el dinero para hacerlo. es fácil volver a caminar si tienes el dinero para comprar las mejores prótesis. Y ahí es cuando nosotros llegamos a las redes sociales a criticar sin ni siquiera conocer. Todos los gastos clínicos fueron pagos por una campaña de GoFundMe por muchísimos eventos que se realizaron en clubes aquí en Caracas y posteriormente mis prótesis y todo mi tratamiento protésico en Brasil fue donado anónimamente ni siquiera conozco a la persona que lo donó. Sé que el intermediario fue Luisito Lavarrieta pero es lo único que sé. Entonces hoy en día tenemos la herramienta de las redes sociales en la que podemos pedir ayuda y podemos hacer campañas muy virales para cambiarle la vida a una persona. Por eso yo quiero abrir mi fundación porque sé lo que cuestan unas prótesis porque sé lo difícil que es obtener unas prótesis en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Las prótesis se van cambiando tienen un periodo de tiempo se desgastan yo no sé nada de prótesis tampoco. Todo hay que irlo cambiando de hecho el primer año esto hay que cambiarlo muy rápido porque donde entra la pierna la pierna va perdiendo mucho su volumen y después queda bailando entonces hay que cambiar lo que se llama el encaje pero bueno la rodilla también que es lo más caro que tienen las prótesis tiene una vida útil entre 5 y 15 años como máximo y tienes que volver a cambiarlo entonces es muy difícil costear todo esto y la verdad es que yo soy una persona dependiente de todos estos artículos para poder hacer mi vida completamente normal de esto de mi silla de ruedas porque si vamos a ser realistas si yo me arrastrara por el piso no podría hacer todas mis cosas solo yo no podría cocinar no podría quizás ir a un gimnasio tendría que entrenar siempre en mi casa no sé si tendría la posibilidad de ir a la universidad entonces yo lo que quiero es que entendamos que esto no es un lujo esto es una necesidad que tienen muchísimos venezolanos y que yo voy a tratar de por medio de mi ejemplo solventar la mayor cantidad de casos que pueda con mi fundación al usar las prótesis duelen las piernas tienen un tiempo para usarse todo es progresivo o llega un momento en que ya tú o sea es como 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 hacerte esta pregunta tú llegas a a conectarte con con las prótesis yo no sé cómo darte este ejemplo cuando tú esquías en nieve que yo no lo sé esquiar bien tú empiezas a entender a la prótesis no llega un momento en que sientes que ojo yo no soy gran esquiadora me sucedió una vez no me sucedió más nunca llega un momento en que tú sientes que los esquís forman parte de tus piernas como que si ya no lo sintiera eso se llega a sentir con las prótesis si yo ya para caminar la verdad no al comienzo tenía que pensarlo y hacer el movimiento mucho más forzado que era el movimiento que el doctor me decía que tenía que hacer ya hoy en día me levanto las pongo y ya comienzo ya es algo que está automático ya está automático pero al comienzo llegué a odiar al doctor a odiarlo si yo se lo decía estoy harto de ti o sea no te quiero ni ver porque un doctor espectacular de verdad hoy en día lo amo y estoy en contacto siempre con él está en Brasil pero muy duro muy duro y no bajaba nunca en todo momento apretándote me decía tú viniste aquí con la meta de llegar en dos meses caminando a tu país y quieres descansar sentado y me mandaba a quitar las sillas de mi alrededor y me decía si tú quieres llegar a tu país caminando dentro de dos meses tú vas a descansar parado porque tú vas a estar en un lugar esperando un café y a veces tienes que esperar parado y para caminar hay que estar parado y para todo hay que estar parado entonces si tú quieres llegar a tu país caminando y no quieres llegar otra vez en la silla de ruedas como llegaste aquí vas a aguantar todo lo que yo tengo para ti y bueno en esos momentos lo odiaba pero cuando pude regresar a mi país caminando entendí que hace su labor con muchísimo amor y bueno la verdad todo fue para mi bienestar oíte ¿bailas? bueno yo no bailaba ni antes imagínate ahora y tiene dos muelas tal cual malísimo bailando pero ¿por qué? ¿cómo va a ser eso? pero bueno ahí me he puesto con el TikTok con los Reels en Instagram y he hecho alguna cosita ya Nacho montó un video mío imagínate bailando no estamos tan mal entonces no estamos tan mal si lo montó si lo montó Nacho ¿y qué música te gusta escuchar? bueno más que todo la verdad reggaetón has aprendido a vivir de una nueva forma ayudando a los demás has aprendido a entender que la vida va más allá de tener unas piernas de que uno es capaz de brincarse adversidades como estas vivimos en una época Juan Pablo donde la vida es esto o sea es tan rápido y el que el que Dios te haya dado esta segunda oportunidad yo creo que Dios debe decir este muchacho entendió el mensaje este muchacho entendió de qué trata la vida o sea este muchacho lo está haciendo bien si yo uno de los mensajes que más me gusta darle a las personas jóvenes es que yo creo que la mayoría eran como era yo no no vivimos pensando en ser felices vivimos pensando en encontrar cosas materiales que creemos que nos van a dar la felicidad pero cuando llega un mejor carro te das cuenta que eso no te hace más feliz si no tienes a alguien quien llevar ahí a tu lado cuando llega a una mejor casa tampoco te va a hacer más feliz cuando llega un teléfono más nuevo y a veces nos enamoramos tanto de la meta que no le prestamos atención a lo realmente bonito que es el camino ¿verdad? que es el camino y creo que la mayoría de las veces si no nos enamoramos del camino del proceso que tenemos que pasar para lograr las cosas que queremos nunca vamos a llegar a la meta ¿tú crees que los países están preparados para que la vida les sea cómoda a las personas con discapacidad? no eso puede ser un trabajo hermoso también que tú hagas aquí en Venezuela que no estás preparado para nada no y de hecho si lo he pensado y por mis redes sociales muchísimas personas me lo dicen bueno ya ir en prótesis bueno ya ir por la calle en carro es difícil con la cantidad de huecos imagínate ir con prótesis y después a una persona que tenga que ir empujando a alguien en silla de ruedas imagínate pero no es solo no es solo Venezuela un país como Brasil que tuve la oportunidad de estar allá bastante tiempo muchísimas calles así muchísimas aceras que no se puede andar bien con la silla de ruedas ni caminando y creo que este mensaje este pedido de ayuda lo tenemos que llevar a nosotros las personas que tenemos discapacidad y tenemos que esforzarnos para que para que se nos dé nuestro espacio y podamos tener cada vez una vida un poco más normal has entrado en contacto con personas con discapacidad de otros países por ejemplo hay un caso muy reciente de que fue Miss Colombia no sé si la conoces a ella Daniela Álvarez ¿la conociste? bueno ella al comienzo cuando quedó amputada no me recuerdo si yo la escribí o ella me escribió y entramos en contacto por ahí por Instagram porque fue como muy cercana tiempo después y después entramos en contacto por WhatsApp y hemos tenido una amistad bien bonita al comienzo ella me preguntaba muchas dudas que ella tenía donde yo ya estaba un poquito más avanzado y yo le mostraba me preguntaba pero tú puedes subir escaleras pero tú puedes bajar escaleras y yo le mandaba un videito mira aquí voy bajando la escalera cuando me siento muy adolorido la bajo de esta manera si me siento bien la bajo de esta si quiero impresionar a una chica que anda por ahí la subo así y bueno le iba explicando cómo en verdad es cada cosa para poder porque hay que llevarlo con calma ella baila y buenísimo y la historia de vida de ella también es hermosísima y yo le dije que me metió en problemas porque ahora todo el mundo me dice hasta mi novia pero si ella puede bailar ¿por qué tú no? porque no se vale o sea porque nunca aprendió a bailar pues ni salsa solo reggaetón pero reggaetón si no puedes bailar ahí más o menos bueno como también puede hacer ejercicio y te veo ejercitándote siempre así que como estamos en un gimnasio que es parte de su vida yo te invito a que bajemos a ejercitarnos un rato ¿quieres? vamos vente pues vámonos ok y estas son las 11 preguntas y media para Juan Pablo Dos Santos a ver Juan ¿qué es una discapacidad para ti? una oportunidad de sacar nuestras habilidades ¿cuál es el límite? el cielo ¿a dónde quieres llegar? hacer una inspiración a nivel mundial para todos los amputados y discapacitados vente conmigo cuarta pregunta a ver ¿cómo se acepta lo que ya pasó Juan? entendiendo que no lo podemos cambiar ¿y cómo se cambia lo que está por venir? cambiando nuestra actitud y nuestra manera de ver las cosas ¿el amor sana? totalmente vamos bien Viviana ¡vamos! ¡vamos bien! eso me suena familiar ajá a ver Juan ¿qué es más fácil? ¿manejar el desánimo o manejar con la prótesis? sin duda alguna manejar el carro con la prótesis dime algo de verdad que no puedas hacer ¿ok? ocho nueve diez ajá ejercicio de pantorrilla puedo contigo a ver Juan pregunta número nueve ¿cuál es tu mayor miedo? que tenga que correr y no poder y tu mayor alegría hasta ahorita volver a caminar ¿extrañas tus piernas o ya aprendiste a volar? creo que aprendí a volar a ver dime una media verdad con una media mentira no extraño mis piernas mire ustedes no saben el gusto que a mí me dio invitar a Juan Pablo a mi canal él es un ejemplo de que los límites solamente están aquí en la cabeza quiero decirte que te admiro muchísimo que tienes el éxito asegurado porque tienes un espíritu y una fuerza como nadie y que vas a hacer todo lo que te propongas en la vida eso que me dijiste arriba boxeando este vas a llegar a hacer eso yo también te admiro mucho gracias y bueno como les prometí a todos vamos a echar un pie bueno una prótesis puede ser un pie no ok para los que no son venezolanos echar un pie aquí en mi país es bailar así pero como este no sabe yo le voy a enseñar fuera de cámara para que no pase pena ya venimos que dirá tu abuela vámonos gracias por habernos acompañado chao ok ya le enseñé a bailar música por favor ok la próxima clase es salsa ok vente fuera de cámara también Juan Juan este programa fue presentado por café de la nona conocedor del buen café tiendas daca sé feliz clora sí tu salud a mil rudy export siempre brindándote más la internacional de seguros estás en buenas manos alimentos santoni hazlo con amor hazlo con santoni viajes humboldt un mundo de opciones embutidos alinex siempre deliciosos y nutritivos innova salud y belleza en un solo lugar y you are amazing para chamos increíbles antes de ver con la fama y yo